Señora Defne, ¿qué opina? Creo que se ve perfecto en ti. Yo creo que no me gusta. ¿Qué opinas tú, Karaman? Tienes muy buen gusto. Bueno, en realidad no soy ningún experto, pero se ve muy bien. Yo no estoy de acuerdo. No me gusta el escote. Creo que es demasiado para ti.